Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo mas de ti, porque yo ya no quiero sufrir Para, 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 quiero ser feliz Tu amor es veneno y mas, y yo siento un dolor en mi alma Para, 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 pero con calma Abro mi teléfono y miro que andabas con ojos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!